¡Ey, ey, ey, ey! ¡Como el icon! ¡Te da cuenta de 3, 2, 1! Ey, mi flow ya se confuelta Ya te gané, cucú Aquí busco chupa la que cuelga ¿Estoy hablando? Dos peazos de gay Espera dos compases más Vaya que arma en el piso Que recién el salsenche Pero no respondiste Porque ya se vole la raja Tu papá no trabaja Pero te da plata Porque lo tengo de perro Vendiendo hierba Eso lo dió ahora a cualquiera Más cima a tu vieja Le gusta la culebra Y con la boca me corre la paja Pero tu mamá es una canalla Y se calla Es más fría que el Himalaya y le reviento la papaya en conserva A tu vieja le pego los meos nalgazos y parece del terremoto el epicentro ¿Pero qué pasó aquí? Dijiste recorcholiste, llegajista y más abierto que el trato de Ginebra La mea pera La mea pera, que buena, la tuya es triangular Te voy a deambular, blanco y negro, somos una cebra No me importa, una raya más fama, una batalla con este juega Pero mi mente a ti te conduce, te conduce La zorra de tu mamá es dulce, pero es pelúa, es una selva negra Que lo conduce, que lo conduce, espera, que te apagó las luces Porque esa es la bestia de cuando el buco se la echa Pero esa hueá no es notoria, no te fijaste en la trayectoria Porque el buco solamente en su mente la victoria recuerda ¿De qué me habláis tú? Si no negocié ni bueno una exhibición es frente al Roots ¿Qué te digo? ¿Te invitaron a ti? No, cretino, imagínate que hasta tu amigo me la celebra Dale, chiquillo, dale, dale, anímese, dale, 3, 2, 1, tiempo Quizá no me invitaron a esa competición, pero me escribo con la psicoluca y le digo más lejos que vos Hermano, me tiro una línea y voy a ir mi sombra, o te digo sombra cuando me tiro una línea, te tengo entre las cuerdas Entre las cuerdas, espera el muerda, vos que si te muerdo y te hago mierda ¡Tiempo! Dale, chiquillo, aplauso para la venta